Hola, buenos días. Vamos a continuar con la dinámica del grupo y vamos a comenzar la jornada de mañana con otro ponente de lujo. La verdad que tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Francisco Mora Teruel. Don Francisco Mora ya es muy querido y muy conocido por parte del Ministerio, que es uno de los expertos con los que siempre contamos y siempre nos deja un sabor de boca absolutamente maravilloso. Siempre queremos más, así que hoy le hemos pedido dos ponencias para que nos deleite con su saber. Don Francisco Mora es doctor en Medicina y doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford. Es catedrático de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Wolfson College de la Universidad de Oxford y tiene múltiples publicaciones, entre ellas es autor de libros como Neuroeducación, Solo se puede aprender aquello que se ama y Cuando el cerebro juega con las ideas. Vamos a poder disfrutar del doctor Francisco Mora la primera ponencia con una conferencia sobre cultura del cerebro en el aula y posteriormente tendremos el seminario Preguntas y respuestas sobre atención y control a la impulsividad. Muchísimas gracias por venir y un honor escucharle, profesor. Muchas gracias, Violeta. Es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes. Gracias, gracias a Teresa Pellicer, que también está por aquí. Carmen, perdón, Carmen Pellicer, que está por aquí, digo. Y bien, bueno, pues nada, les voy a hablar un poco acerca de la relación entre cerebro y educación y el impacto relativo todavía que tiene esto en el aula tal cual está en el título de esta presentación. Yo creo que todos estamos de acuerdo. La cuestión es cristalizarlo y cómo. Pero estamos todos de acuerdo, yo creo, en que la educación es el pivote en torno al cual gira casi todo en la sociedad. El ser humano es lo que la educación hace de él. Y eso es lo que hace que un ser humano de hace 15.000 años, si lo trasladáramos aquí al aula, o mejor, aunque fuese un niño, si no es imposible, evidentemente, que no se distinguiese de un niño de ahora, porque el cerebro no ha cambiado desde entonces. Sin embargo, desde entonces ahora es evidente que aquel niño es muy, muy distinto y cuando adulto a lo que es aquí hoy. ¿Qué ha hecho eso? Eso lo ha hecho la cultura, eso ha hecho la transmisión oral, no genética. Y el poder que tenemos hoy en la mano de darnos cuenta más sólidamente de eso es precisamente el momento en que queremos anclar en solidez, que es el cerebro, nuestros conocimientos, para tener una educación más sólida, más reproducible, menos opinable y que además podamos contrastar y consolidar métodos que desde el pivote en el método científico simplemente de la observación son válidos y son muy buenos. Pero es validarlos de alguna manera y sobre todo con el cerebro es anclar al ser humano a su verdadera naturaleza. Somos seres biológicos, producto de un proceso que es la evolución. Y anclarlos en esa realidad significa anclarlos en reconocer que tanto el pensamiento mágico como el pensamiento crítico, analítico, creativo, son importantes para esa transmisión y sobre todo ahora y en este momento el pensamiento crítico y analítico, porque el pensamiento mágico sirve para otras cosas y ha servido enormemente a la humanidad, sin duda, hoy un tanto menos, menos, bastante menos. En cualquier caso, miren ustedes, sé que hay aquí maestros de primaria y de secundaria y es importante que se sepa esos tres parámetros o tres pivotes, esos tres puntos en torno al cual nos definimos constantemente qué es un buen maestro. Porque mirad, vosotros sois, yo lo repito, repito hasta cansarme y hasta quien me oye me dice, me lo has dicho ya muchas veces, ¿sois realmente la joya de la corona de un país? Yo digo que el maestro es tan importante como el médico, el abogado o el ingeniero y para eso hay que transformar mucho los estudios de magisterio, recordando aquellos tiempos, pues el niño bien, regular, tal, bueno, pero como no, tal, pues que haga magisterio. Eso ha sido una historia que debe pasar a esa historia ya pasada. El maestro debe ser una persona madura, una persona en donde las áreas prefrontales, las de aquí, que distribuyen en nodos y hubs las funciones más importantes que son las éticas, tiene que estar completamente maduras. Y eso significa, no antes de los 25, 26, 27 años, un maestro tiene que tener el anclaje que significa, uno, tiene que amar lo que enseña. Tiene realmente que conocer, como segundo punto, muy bien lo que enseña. Y tiene que tener la capacidad de poder abrir los ojos de quien aprende. Tres pivotes fundamentales y eso se ancla en nuestros conocimientos de cómo funciona el cerebro. Eso se ancla en nuestros conocimientos de la neurociencia. Y en ellos la emoción, como veremos dentro de un minuto. Pero déjenme que les diga lo siguiente. El conocimiento o la entronización de lo que es la neurociencia, las ciencias del cerebro, en la educación, ha sido un eco hasta en las revistas más prestigiosas del mundo en ciencia, como Science. Y en un editorial se decía algo así, un deseo claro y en aumento por una educación basada en la evidencia y un periodo de progreso espectacular en el campo de la neurociencia, lo que ha captado un enorme interés público general y ha llevado a un debate en marcha acerca de esa potencialidad en la neurociencia en una reforma de la educación. Y eso es lo que le ha llevado a la gente, me refiero a maestros y profesores, a despertar y a tener una hambre por conocimientos cada vez más sólidos, menos opinables, menos de discusión, menos homogéneos en un país donde hay un sustrato común que permita las posibilidades de los niños de aprender todos por igual y llegado un momento que cada uno con sus capacidades vuele y si es posible con la creatividad que vuele bien alto, como el águila, capaz de alguna manera de vislumbrar lo que hay por abajo y nos lo enseña a los demás. En ese contexto, ¿qué es de lo que yo hablo? De neuroeducación. Una educación basada en nuestros conocimientos de cómo funciona el cerebro. Una educación basada en un cambio de paradigma importante que tiene la cultura en estos momentos. Porque la cultura que ustedes están viviendo y yo va a morirse. Estamos ya dentro de una nueva cultura. Una nueva cultura en la que ha nacido la neurofilosofía. Ha nacido la neuroética. Ha nacido la neuroeconomía. La neuroestética. Y ahora la neuroeducación. Es decir, el funcionamiento de las humanidades basadas en la solidez de la ciencia. Ya no las dos culturas paralelas, sino realmente una sola cultura en la que las humanidades serían como en un árbol. Las hojas y las ramas y el tronco y las raíces. La ciencia sólida. Lo que aprovecha el método científico. La única vía de poder alcanzar algunas briznas de conocimiento. No la verdad. Nunca alcanzaremos la verdad. La verdad absoluta no existe. Eso se lo dejamos a quienes piensan en lo sobrenatural. En el método científico es observación sobre lo que se observa experimento y sobre lo que experimento hago una hipótesis acerca de lo que yo creo que es. Y como siempre me equivocaré, ese es el destino de la ciencia con Karl Popper, la falsación. Tengo que volver a empezar a observar, tengo que volver a experimentar y tengo que volver a hacer otra hipótesis. Y así camino, pero camino hacia una mejor verdad. No a la verdad. La verdad no existe, insisto. La verdad absoluta no existe. Existe la verdad humana, la verdad relativa. Ni el mundo que yo veo, que son todos ustedes, existe como esa realidad. Si no fuese porque está construido con los códigos de mi propio cerebro, que tiene una historia, nada más y nada menos, de solo como mamíferos de 200 millones de años. Y nos podemos rastrear hasta 500 millones de años. Lo que construimos, lo construimos con mi cerebro. ¿Y por qué? Porque hay una ley sagrada, que hasta un maestro debe saberlo. La ley sagrada es la supervivencia. Nuestro cerebro, 1.500 gramos de tejido cerebral, solo se preocupa de mantenerle a usted vivo. Lo demás es un añadido. Un añadido como es el conocimiento y la conciencia que sirve para apoyar esa ley sagrada. El mantenernos vivo. Muérete y se acabó. Y esa es la contrastada realidad que hay que asumir, dejándonos de muchas flores sobrenaturales, que nos hacen ver un mundo que puede ayudar a muchos, evidentemente, pero que no es el mundo de anclaje en el mundo laico, que es el que de alguna manera se construye el mundo de hoy. En cualquier caso, miren ustedes, hace unos 20 años, Leslie Hart, en un libro, un norteamericano, dijo algo que me gustó mucho. Dice, llegará un momento que educar sin saber cómo funciona el cerebro es como tratar de diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Y eso es hacia dónde andamos. Y yo, lo que sí quería decirles en este contexto es que hay mucha gente ya, como todo, que cuando se habla de neuro algo o de educación o de filosofía o de tal, salen como flores por todos los campos enseñando. Yo también enseño neuroeducación y yo enseño tal. Pero usted, ¿qué sabe de cómo funciona el cerebro metido en un laboratorio que puede usted aprender contrastadamente que es el método científico? Pues no, sin eso, se sale ya diciendo que aquí lo sabemos todo. Hay que andar muy despacio cuando hablamos de neuroeducación. Porque no es nada arreglado, no es que ustedes mañana después de si yo les diera aquí un curso completo, dijeran a partir de hoy voy a enseñar todos los días las 320 lecciones de neuroeducación. Eso no existe todavía. Y sin embargo hay gente que le da a usted 26.000 cursos para decirle esto es así. ¿Y saben ustedes a qué da lugar eso? A falsas verdades. A neuromitos. Porque eso es una falsa verdad. Por eso hay que hacerlo despacio. Hay que hacerlo sólido. Hay que andar un camino sin precipitarnos en estos tiempos rápidos de aquí te pillo, aquí te mato. Que es lo que nos hace y nos empuja a internet. En cualquier caso podemos tocar ese tema también. Pero he pensado en esta presentación hablarles algo de lo que hoy es neuroeducación. Puesto que les hablo a ustedes que quieren tener cosas más pragmáticas. Miren ustedes. Uno, los códigos cerebrales. Nosotros nacemos no como tabula rasa. No como algo que está limpio y de pronto el medio ambiente y la educación nos va a decir lo que vamos a hacer. No. Nosotros nacemos con códigos de funcionamiento del cerebro. Códigos de funcionamiento que nos hacen sobre esa base desarrollar lo que somos en el mundo. Y sobre eso los códigos cerebrales fundamentales son, por ejemplo, de cero a seis años, que se nacen fundamentalmente con códigos que son códigos mágicos, códigos animistas, códigos de lo que la humanidad ha sido toda la vida. ¿Por qué nace el sol y muere el sol? Si yo no lo he hecho, que lo estoy contemplando, ni hay posibilidad de que ningún ser humano lo haya hecho. Lo tiene que hacer alguien superior. Y ese alguien es el nacimiento de los seres sobrenaturales. Un niño nace con esos códigos. A usted, a un niño, le dice, mira qué flor más bonita, Pedrito. Y esto se construye desde la planta. Y desde la planta se construye con las semillas. Ningún Pedrito le preguntará, ¿y cómo se construye la semilla? Pedrito espontáneamente de tres, cuatro, cinco, seis, siete años le pregunta, ¿y quién ha hecho la semilla? El pensamiento mágico, que es el de no causa-efecto, es innato en nosotros, lo traemos ya. A partir de esos seis, o a partir mucho más antes, pero a partir de esos cuatro, cinco, seis años, se empieza a construir el pensamiento crítico y analítico. El de la causa y el efecto. ¿Esto qué es lo que hace con respecto a esto? Y la relación muy clara. Y hay muchos ejemplos que nos lo pueden ilustrar, como aquel del misionero que llega a la tribu y le dice, y de pronto, pues eso, cuando llega hay una tormenta y muere el hijo de la tribu. Bueno, pues ha pasado. Pero cuando dentro de otros dos años viene otro misionero y efectivamente sucede lo tercero, ya pueden ustedes imaginar que el pensar que aquello del misionero es la causa de la muerte de su hijo, no la atormenta, eso está a la vuelta de la esquina. De manera que cuando llega el tercer misionero, con el pensamiento mágico, se le corta el cuello nada más asomar. No relaciona con ciencia lo que ha ocurrido allí, con ciencia, no con ciencia, sino con pensamiento mágico, sin causa-efecto. Eso es lo que tenemos y lo que queremos aburrir. Entonces, de alguna manera, los códigos heredados son primero el mágico y el segundo es el analítico y el crítico. Un niño ya puede construir abstractos a partir de esa edad de los tres, cuatro, cinco, seis años, en el sentido de saber que esto es un caballo. Pero como le des un caballo muy distinto, como los hay los cientos de especies, no te lo sabe hacer. Usted sí. Porque usted con la cultura se ha ido enseñando de cómo puede abstraer el concepto, la idea, la esencia inteligente de Platón, que el que yo tengo aquí como caballo no es el caballo que hay en lo sensorial en el mundo de cuerpo. Esos son códigos cerebrales. Y eso, ya digo, el pensamiento crítico empieza a los seis, siete años. Hay que saberlo bien. El segundo es la plasticidad cerebral. Ustedes ya en estos cursos han oído hablar de ello. Plasticidad cerebral no tiene misterio. Viene del griego plasticón, que significa eso. Modelable, cambiable. Todo lo que es nuestra interacción con el mundo cambia nuestro cerebro. En su física y en su química. En su morfología y en su función. En su psicología y en su expresión de procesos mentales y en su conducta es un continuum de lo que ocurre en la plasticidad cerebral. Todo lo que aprendemos y memorizamos es, en su esencia, cambiar la física y la química del cerebro. Y eso es importante en nuestra mano, porque es el sustrato de nuestra cultura, es el sustrato de la educación. Nuestro cerebro cambiando constantemente. ¿Qué significa? Que si en esta aula hay maestro o profesor de secundaria que está escuchando lo que yo diga con interés, puede estar seguro que en 24 horas algunas partes de su cerebro física y químicamente ha cambiado. Por ejemplo, el de la memoria episodica, explícita, de conciencia, el de lugares. Eso ha cambiado morfológicamente. Los contactos sinápticos han cambiado porque es lo que codifica para esas memorias. Y eso es importante, muy importante saberlo. El tercer punto es el de desarrollo y maduración cerebral. En el arco vital humano, desde el nacimiento hasta la muerte, tenemos un desarrollo que corre a lo largo no como un continuum, sino por etapas que yo les llamo ventanas plásticas. En los libros encontrarán ustedes periodos críticos, que son los periodos en los que más fácil es enseñar determinadas cosas que a otros periodos cuesta más. y esos periodos críticos o ventanas plásticas es lo que nos permite hablar de muchas cosas que tienen un impacto, sí, en neuroeducación. Por ejemplo, la lectura. Cuando hablamos de la lectura, ustedes saben que se habla normalmente pues diciendo bueno, pues se puede en unos colegios empezar a los cuatro años, en otro a los cinco, en otro quizá ya a los seis, a los seis ya se espera que en primaria todos sepan los rudimentos básicos de enseñar a leer, etc. ¿Qué aporta la neuroeducación? Miren ustedes, en Finlandia, la tan manida Finlandia, se empieza, se comienza a leer a los siete años. En base por los conocimientos que les voy a decir. ¿Cuáles son esos conocimientos? Que los sustratos neuronales del cerebro que codifican para lo fundamental de la lectura no terminan su madurez hasta alrededor de los seis años. Ustedes han oído hablar que en una parte del cerebro han oído ustedes hablar del área de Broca y en otra del área de Guernicke. No hay áreas propiamente en el cerebro que codifican para nada. Las áreas de las funciones superiores lo que albergan son hubs o distribuidores de información porque el código del funcionamiento del cerebro es el tiempo, no el lugar. y eso es importante y tendrá mucha trascendencia. Pero volvamos a la lectura. En lo que se llama no el área de Bernicke sino los territorios de Bernicke que están aquí temporoparietales aquí atrás es en lo que se transforma en la lectura grafema en fonema. Nadie puede leer bien si no entiende bien en la fonología de lo que se le dice porque eso es lo que da lugar precisamente esa no capacidad auditiva a las dislexias comunes. Pues bien, esas áreas que son la 39 giro angular no voy a hablar más de terminología neurocientífica como tal o la 40 que es el supramarginal o la 22 que propiamente en su parte posterior es el Bernicke todo eso que codifica grafema fonema no lo hace hasta los 6 años. ¿Aprender a leer se puede leer a los 3 años? Sí. Si es usted como John Stuart Mill que a los 3 años aprendió a leer inglés perfectamente y comenzó a estudiar griego clásico y a los 7 ya había leído a Aristóteles y a Platón pero yo no creo que ninguno de aquí y el primero yo en decir que yo no soy así. Pues no creo que fuésemos capaces de eso como tampoco sabemos que muchísimos niños muy pocos niños poquísimos no pueden aprender a leer y a escribir propiamente hasta los 8 años. En la curva de Gauss donde tenemos el máximo está alrededor de los 5 o 6 años 7 años ahí están casi todos los niños si el colegio evidentemente es individualista es decir hay una enseñanza individualizada no hay problema empiezan cuando ellos se les ve y la maestra lo nota qué capacidad tienen de aprender a leer pero si son en un grupo completo donde tienes que ir con una enseñanza reglada con tempo y con fichas lo de las fichas ¿verdad? duele eso de las fichas el rollo que nos meten y la obligatoriedad de las fichas más allá de lo que realmente importa pero en fin objetivos de ese tipo donde voy con todo esto es que en un colegio completo la cuestión está en que tenemos que encontrar la edad en que todos puedan aprender a leer con alegría no con sufrimiento un niño de cuatro años si lo cogemos con la varita de abedul de 1500 posiblemente pueda aprender a leer en un año pero con sufrimiento y como me apriete este dice va a seguir aprendiendo a leer tu padre si me voy del colegio mientras que con siete años es una alegría aprender a leer aprenden en tres semanas los rudimentos de la lectura y además maestro enséñeme más porque se trata de un refuerzo positivo que el cerebro viene codificado por vías perfectamente definidas la mesocortical dopaminérgica prefrontal y la mesolímbica del núcleo convence está sólidamente conocido que es lo que te hace que es una recompensa y somos mamíferos somos mamíferos que quiere decir que siempre trabajamos por recompensas por el aplauso por el halago y si no lo dejamos aprender a leer con alegría es eso con satisfacción decir maestro y mamá mañana voy porque me va a enseñar el maestro es lo que entra fácil se puede aprender con dolor sí en la selva que quiere decir lo sensorial para no repetir nunca lo que te ha producido el dolor aprendes a no volver al sitio o no tocar al bicho que te ha mordido pero aquí que tenemos que aprender abstractos que es un artificio para el cerebro o le das la recompensa con la alegría de decir mira que bonito Pedrito o Pedrito no aprende bien y además Pedrito no haría la continuidad nunca que es el refuerzo positivo yo como porque me gusta y quiero repetirlo nada más tener hambre o la bebida o el sexo en fin quiere uno repetir ¿por qué? porque me da gusto y rinín pues exactamente es lo mismo en el colegio como mamíferos me tiene que gustar y si me gusta me abren los ojos yo transformo lo que aprendo en una continuidad hasta alcanzar esos grandes lectores que de un sábado por la tarde a un domingo a media mañana son capaces de leerse en diagonal 800 páginas de una novela a ver quién de ustedes es capaz porque eso no sólo recluta lo que son las áreas del cerebro izquierdo corrientes de la lectura recluta casi todo el cerebro en derecho y en izquierdo y saben ustedes eso que requiere 40 años de training de entrenamiento constantemente fíjense ustedes las dificultades y la lectura es un capítulo extraordinario que la neurociencia está descubriendo cuentos sobre ello cuentos me refiero que te abren los ojos aprender a leer el lenguaje tiene ventana plástica si no has oído nunca hablar a tu congénere hasta los 7 años olvídate nunca volverás a hablar o hablarás muy mal existen los los trabajos sobre el niño Johan que es el que vivió con chimpancés que es una maravilla de trabajo científico en darnos cuenta de esa realidad no es posible mientras que la lectura no tiene ventana plástica la lectura tú la puedes seguir constantemente y añadir idiomas y todo una vez que efectivamente eso lo has hecho ¿qué es lo que has hecho con la lectura? pues con la lectura es re rotulado el cerebro has vuelto a arar el cerebro aprovechando áreas dedicadas a otra cosa en nuestro infero temporal nosotros tenemos una estructura que es el giro fusiforme que fundamentalmente codifica para verla detalles de las caras de nuestros congéneres fundamentalmente esa finura se pierde en quienes sabemos leer muy bien porque esas áreas han sido ocupadas por estructurar reconstruir y hacer eso artificial que es leer y que como hemos comenzado empezamos a leer empezamos a al lenguaje quizá lo mencionemos hace un millón ochocientos mil años con el homo habilis contrastado lo podemos hablar si ustedes quieren un millón ochocientos mil años hemos comenzado a leer y a escribir hace cinco mil años hace detrás de la esquina es decir hace nada eso ha hecho la poderosa cultura eso es lo que ha hecho lo que somos diferenciándonos cada vez más de cualidades que no tiene ningún otro ser vivo ¿qué es aprender y memorizar? pues aprender y memorizar saltando ya del tema es cambiar el cableado de nuestro cerebro si le añadimos a aprender y memorizar no sólo la prosodia en lo que aprendemos y memorizamos y expresamos en el lenguaje o en la escritura sino el color emocional de lo que aprendemos y memorizamos llegarán ustedes la conclusión que la neurociencia lo apoya de que cada uno de los que habemos aquí tenemos un cerebro diferente física y químicamente por supuesto que psicológicamente lo mismo que nuestras caras somos seres únicos tan diferentes como los somos en los 8.500 millones de seres humanos que hoy pueblan la tierra y ahí es donde se estructura la ética ese poder darnos cuenta de nuestras desigualdades y construir el concepto de igualdad y derechos eso es hermoso no sé si tendremos tiempo de llegar a ello pero lo que sí les digo es una cosa aprender y memorizar es antes que aprender antes que comer antes que beber y antes de cualquier actividad sexual el ser humano tiene que aprender todo eso aprender y memorizar es el descubrimiento de la naturaleza para sobrevivir y eso es lo más antiguo que hay inventado de los pichejos hace más de 600 millones de años sobre eso se monta fijaos la envergadura de lo que real no se oye bien me lo hubieran dicho caramba si estamos informalmente aquí no que pasa que yo le pongo mucho énfasis parece que a veces pero perdónenme perdónenme querían debían de haberme lo dicho caramba como si les aburro en un momento ya tal y querían ustedes pasar a discutir no lo podemos hacer no carmen bueno pero continuamos porque no he terminado con la pequeña historia pero ya no sé por dónde ir en el aprendizaje cierto en el aprender aprende bien y eso es lo que tenéis que transmitirles emocionalmente a los niños aprende bien porque permitirás que vivan muy largo si aprenden mal ya os lo he dicho la supervivencia pero no sólo la biológica por supuesto que aprende mal en la selva y verás pronto pronto como te come la cabeza el león en la sociedad aprende mal no llegues lejos con lo que has aprendido y verás tú la existencia que te espera en la lucha social en definitiva aprender y memorizar insisto no lo olvidéis y sobre todo recordé lo que me fue en una conferencia que di en la biblioteca nacional que al terminar sobre aprendizaje y memoria me viene una maestra que pues eso tenía pues no sé pero sus 60 50 y tantos 60 años y me dice profesor si yo hubiese sabido la responsabilidad que usted dice que tenemos los maestros sobre los niños yo en aquel momento les dije ustedes tienen la varita mágica la varita mágica de transformar en muchos aspectos para toda la vida lo que es el cableado cerebral así de responsables tienen que sentirse ustedes con los niños ya no vale allí bueno vale no sé qué psicología por eso exijo una enorme madurez y preparación en los maestros del futuro porque son y deben ser en todo terreno de dignidad respeto y responsabilidad como un médico o un abogado sino más porque de ustedes depende que tengamos ciudadanos honestos y me parece que no suena a chino si les digo a ustedes que vivimos en un país de mucha gente deshonesta y lo estamos viendo que no hay jueces suficientes vivimos disfrutando de engañarnos los unos a los otros vivimos de alguna manera engañando de tal manera que el otro no se les respeta en su dignidad ni al contrario eso es porque no hay educación buena en este país ni hay responsabilidad política perdón por si el ministro no está por aquí no hay eco político de decir esto es lo importante y transformamos el país como es importante la ciencia para producir economía eso lo sabe el señor de Guindos pero si lo saben los norteamericanos y hacer ciencia nueva significa crear patentes y patentes saben ellos que es la mayor entrada de billones de dólares que tiene el país por eso constantemente es donde invierten más no como nos dijo a nosotros que nos reunió en un en nuestro el presidente Obama que nos dijo efectivamente que sois creéis que sois que son los coches nuestra industria la economía o el petróleo no la economía sois vosotros este país es rico porque vosotros podéis construir las cosas nuevas con patentes que nos permiten que entren aquí los billones de dólares que entran eso aquí se ve no sabemos verlo no sabemos potenciarlo estoy vendiendo la neuroeducación y bases fundamentales y de alguna manera miren ustedes son huequitos uno aquí otro allá no hay reconocimientos no hay algo que se aplauda no hay algo que salga y digan hey esto es importante para nuestro país que salga alguien al que se le escuche y apláudelo y darle premios y darle lo que le dé te dé la gana que haga que efectivamente se haga un eco no lo tenemos es a veces tal y todo hoy que yo me he patido a España darme cuenta el hambre que hay con todos ustedes por conocimientos más sólidos por conocimientos que de alguna manera nos hagan avanzar en este terreno el terreno está abonado pero quien pone la semilla bueno perdón por el inciso político pero es que a veces se dan muchas doy demasiadas conferencias supongo ya te sales de madre en definitiva aprender y memorizar tiene una base fundamental que no se les debe a ustedes olvidar la repetición un concepto una clase no